Las buenas noticias llegan a familias de Pérez Celedón, pues según el Banco Hipotecario de la Vivienda, fue el tercer cantón donde se otorgaron más bonos en el 2021. En primer lugar está Pocosí y en segundo puesto San Carlos. Las viviendas otorgadas en este cantón además representan el 40% del total de la zona sur. Bueno, significa que 1.808 familias tienen hoy casa propia en la región sur del país y gracias a una inversión en bonos de vivienda, como lo señalaste, 16.000 millones. El 40% de esta inversión se quedó en Pérez Celedón, que es el cantón que más bonos obtuvo dentro de la zona sur, con 712 casos. Importante señalar que a nivel nacional el primer cantón que obtuvo la mayoría de casos de bonos otorgados en el 2021 es Pocosí con 882. Seguido de San Carlos con 797 y en tercer lugar quedó Pérez Celedón con 712 bonos de vivienda otorgados. Sin embargo, esta cifra, como les repito, es el 40% de todo lo otorgado en la zona sur del país. Estos son los datos por cantones en la región brunca. Pérez Celedón se lograron otorgar 712 bonos para una inversión superior a los 6.524 millones de colones. En Buenos Aires, 280 bonos para 2.527 millones de colones en inversión. En el caso del Cantón de Osa, 127 bonos para una inversión de 1.070 millones de colones. En Golfito, 202 bonos de vivienda y la inversión fue superior a los 1.808 millones de colones. En Cotabruz se otorgaron 278 casas para la inversión de 2.388 millones de colones. Y en Corredores, 209 para una inversión superior a los 1.753 millones de colones. Esto representa un total de 1.808 casas que fueron otorgadas a familias de escasos recursos de la región brunca y la inversión es mayor a 16.000 millones de colones en el 2021. Con esto, el Cantón Generaleño es uno de los más activos para la construcción de bonos de vivienda. El pasado 29 de enero estuvimos por Pérez Celedón entregando las viviendas del proyecto Lomas del Valle a 48 familias que hoy disfrutan de casa propia gracias a una inversión de 970 millones de colones. Y eso nos hizo muy felices. Sí, hay que indicarle que Pérez Celedón es uno de los cantones de mayor actividad en cuanto a la construcción de viviendas a través del bono familiar de vivienda tanto para familias en extrema necesidad como para familias de ingresos medios. Y esto se debe, primero, a la presencia de entidades autorizadas que le permiten a las familias tramitar su bono. Segundo, a empresas constructoras que también le permiten a las familias contratar una empresa que les haga los trámites y a la vez les construya. Y es que estos proyectos no solo generan beneficio para las familias que reciben las casas sino también empleo y eso permite dinamizar la economía. Y eso es muy bueno porque trae reactivación económica al cantón y especialmente generación de empleo. Recordemos que por cada 42 metros cuadrados que se construyen hay 3,4 empleos que se abren tanto directos de la construcción como indirectos por servicios que requiere la construcción de vivienda. Entonces, es muy importante saber que aunque, digamos, 48 viviendas en Lomos del Valle no solo son las 48 familias sino las familias de aquellas personas que obtuvieron trabajo estable por los meses de duración y sus hogares se vieron también beneficiados con un ingreso durante esos meses. Es muy importante señalar eso porque en realidad la reactivación económica es una de las consecuencias del otorgamiento de bonos de vivienda y entre más bonos de vivienda se otorguen mayor reactivación económica y generación de empleo se genera en la zona específica. Durante los diferentes años, Pérez Celón siempre destaca entre los tres primeros lugares en el país en el otorgamiento de bonos de vivienda. Gracias. 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 Gracias.